Alienta, vibra, grita, activa tu garganta, activa tu pasión. Tú y cuatro amigos más apoyando al ídolo. Activa tu kit y participe en el sorteo de cinco entradas para ver el debut de Barcelona enfrentando al Atlético de Medellín en el Monumental. Son cinco ganadores, un partido que no te puedes perder. DirecTV prepago, activalo ya. Gracias por ver el video.